Hemos parado todos los trabajadores de las consultas externas. Paro departamental de trabajadores de salud en todo el sistema público. En la jornada solo atendieron emergencias. Entre las principales demandas... El municipio tiene que cumplir y la gobernación o el sede con la ropa de trabajo de los compañeros. Estamos pidiendo que pongan en funcionamiento los equipamientos que faltan. Estamos pidiendo que aperturen a través de los recursos humanos que faltan, que se les haga contrato, reposición de contrato o ítem para que brinden y vengan a sumarse a la atención de los pacientes. Por su lado, el sindicato de la maternidad mantiene una vigilia en el área administrativa. Denuncian acoso laboral. Hay acoso laboral, acoso psicológico. Realmente cuando los trabajadores nos sentimos ya mucha, mucha deficiencia. Aguantamos, aguantamos hasta que ya no podemos más. Los pacientes, los más afectados por la medida. No vienen algunos de emergencia, no hay atención, entonces es un perjuicio para la gente. Un perjuicio. Pero pedirle nomás que si es de parte de la alcaldía que cancele y si es parte de la gobernación también que solucione. No hay consulta y nadie se puede enfermar justamente por eso, porque no hay atención. Gracias.